Nos fijamos en el cierre de las bolsas europeas en una sesión muy similar a la de ayer. El IBEX 35 de nuevo ha cerrado como la plaza europea más castigada. Continúa el compás de espera ante las palabras de mañana de Ben Bernanqui y ante la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal. En la sesión de hoy tampoco hemos tenido demasiadas referencias macroeconómicas ni empresariales. Nos hemos fijado en la compra de Grifols del 35% de la estadounidense Aradine Corporation por 20 millones de euros. El IBEX 35 ha cerrado con una caída del 0,60%, algo por encima de los 8.400 puntos en negativo IAG y ASTEL con recortes que se acercan a los dos puntos porcentuales y en el lado contrario solo cinco valores. La mejor parte es para Sacir Vallermosso con un avance de más del 3% y ArcelorMittal que suma casi un 2%. En el resto de Europa los demás índices han cerrado con ligeras ganancias que rondan el 0,20% excepto el Eurostox 50 que ha cerrado en negativo con una caída en torno al 0,40%.